Titi, déjalo. Mira, va un traje. A ver, bebe. Mira, bebe. A ver, Valentino. Véstamela. Véstamela, espétenme, espétenme. Mira. Véstamela, espétenme. Ven, ven. Ven, ven. Ven, Valentinito. Ven, ven. Mira. Valentino, ven. Ven, mi amor, ven. Aquí, aquí. Mira, Titi. Mira, Titi. Corre, ve con Titi. Ve con Titi. Ok. Tiquet. Titi. 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 Ese es Valentín Cure bebé, cure